Como cada año en el mes de marzo comienza la campaña de escolarización en Andalucía para el próximo curso académico. En esta ocasión el plazo estará abierto desde mañana 1 de marzo y hasta el 1 de abril ambos incluidos. El proceso de escolarización del curso 2024-2025 en Andalucía involucra a 3.532 centros sostenidos con fondos públicos para las enseñanzas de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. Si se realiza la solicitud fuera de ese plazo el alumno o alumna perderá la prioridad que pudiera corresponderle. Las familias sólo podrán presentar una solicitud por alumno. Dicho plazo estará dirigido a todos los niños y niñas que accedan por primera vez al sistema educativo así como a aquellos que cambien de centro escolar. Así el proceso abarca el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato. En la solicitud sólo se debe indicar una de estas enseñanzas. Se solicitará plaza escolar para un centro prioritario pero las familias podrán indicar en su solicitud hasta cuatro centros subsidiarios, es decir otras opciones que serán consideradas si el alumno o alumna no consigue plaza en el centro prioritario. Cuando un determinado centro no cuenta con plazas suficientes para atender todas las solicitudes que ha recibido se tienen en cuenta diversos criterios para establecer las preferencias de admisión. Algunos de ellos son que haya hermanos o hermanas matriculados en el centro, la proximidad del domicilio del lugar de trabajo de los progenitores al centro escolar, la renta anual per cápita de la unidad familiar y que el alumno tenga reconocida legalmente alguna discapacidad o que pertenezca a una familia numerosa. Una vez cumplimentada la solicitud hay dos vías para presentarla presencial, preferentemente en el centro docente solicitado y por internet a través de la Secretaría Virtual de los Centros Educativos. El 14 de mayo se publicará la resolución del procedimiento de admisión y el 24 de mayo se hará pública la resolución de adjudicación de plaza del alumnado que no haya sido admitido en el centro docente elegido como prioritario. Entre el 25 de mayo y el 26 de junio se establece el plazo para realizar reclamaciones o interponer recursos de alzada. Para ello no es necesario haber presentado alegaciones contra la puntuación total obtenida en aplicación del baremo previamente. Y a partir de junio se establecieran diferentes plazos de matriculación que variarán según las enseñanzas a las que accedan los alumnos.